Hola, soy Jesús, el Gilguerillo de Claxcala y tengo nueve años. Lo que más me gusta de cantar es que la gente escuche mi voz, que disfrute mi música, mi ritmo. Igual me gusta bailar mucho. El género que más me gusta es el regional mexicano. A la persona que más admiro en mi familia es mi abuelito Betito. Cuando le dije que iba a venir a la Busquets, se puso muy emocionado. ¡Tú vos has sido seleccionadas y te vas a hacer muertos de la Busquets! Él me dio un consejo y ese consejo es que yo me relaje, disfrute este momento y pues nada más, que le echará muchas ganas. Una de las cosas que yo quiero hacer aquí en la Busquets es poner en alto la escala hermosa que existe. Para mí es importante porque ese lugar es muy bonito, está lleno de muchas cosas. No, 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 por favor. No, 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 por favor. No puede ser. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Me llamo Jesús Rodríguez Campos, el Gilgarida, Tlaxcala. Tengo nueve años y vengo de Tlaxcala, Tlaxcala. Jesús. Jesús Rodríguez, ¿qué tengo que hacer para que te vengas al equipo de Belinda? Pídeme lo que quieras. Ok. Dime. Te voy a enseñar a chiflar. A ver, si aprendes a chiflar... ¿Quién más quiere ver eso? ¿Quién más quiere ver eso? A ver, a ver. Ahí está. Pero yo, si tú logras chiflar bien, me voy contigo. No, no, pero... A ver, Camilo. Camilo. Igual, Mau, Ricky y Camilo. A ver. Ustedes, como no son de acá, les voy a enseñar a bailar. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Venga, venga, venga. Váyanse para allá. A ver, Mau. Yo soy el mejor estudiante. Yo no sé chiflar. ¿Cómo estás? Bien. Yo te voy a decir la verdad, ¿ok? Tú eres... Choca la jota, choca la jota. Ahí está. Tú eres extraordinario. Sí eres. Y tienes un estilo que yo quiero aprender. Porque si yo... Es verdad, es verdad. Perdón, sí. Por favor. Por favor. Perdón, perdón. Voy a decirles quién va a tomar mi sombrero y les voy a enseñar a bailar, ¿ok? Ok. Ok. Arriba, México, vamos. De don... Mira. Camilo. Ay, hombre, hermano. Ven, Camilo. A ver. Uy, Cami. Te digo, pero... ¿Acá primero? Sin miedo, Cami, sin miedo. Que soy un tipo de grandes ideas. A ver, Camilo. Como no tienes cinturón, te vas a agarrar solamente acá. Y vas a hacer... Mirar tus lindos ojos. Ay, no, 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 no puedo. Mirar tus lindas formas. Yo te digo... Ay, chévere. No puedo. Espera, espera, espera. No puedo. Quiero ver eso de nuevo, te lo pido. Por favor, yo también. No, pero a ver. Yo no puedo creer lo que vi. Ok. Ajá. Mirar tus lindos ojos y mirar tus lindas formas y me digan... Chévere. Por favor. Porque yo te digo, eso es el sonido del amor. Así, así es. Porque cuando uno está enamorado, no grita con el... Eso suena, eso suena... Eso suena a México. Mau, 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 si lo vas a intentar, inténtalo bien. A ver. Mau, te luce. Pero es que ahora yo les voy a decir la verdad. Ahora me da mucho... Después de Mau, sigue Ricky. A ver, a mí me da ahora muchos nervios porque lo que tú acabas de hacer es muy impresionante. No, no, no tienes que hacer. Dime primero si mis pasos están bien, dime. Sí, muy bien. ¿Sí? A ver. ¿Algo que pueda mejorar? No, 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 no. A ver, para bailar, primero es con ternura. Así, acá como Belinda. Ajá. Hágase más al centro. A ella tú le vas a bailar y le vas... Mira, venga para acá. Ahí. Más cerquita a Belinda y a la rosa, a ver. Mirar tus lindos ojos y mirar tus lindas formas. Me digas... ¿Cómo? A ver. No, no, no. Qué bien. Yo creo que deberíamos practicar todos. A mí me pediste que chiflara, pero mira, quiero que veas qué tengo en la boca. No puedo chiflar porque entonces se me va a caer todo los... Pídeme otra cosa porque... Yo aunque tuviera eso... Sí, 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 que haga el sentido. No, no, que no pueda eso, puedo chiflar. Hagamos el... No, pero... Pídeme otra cosa. Por favor, ¿qué me pides? Otra cosa. No, no, ¿cómo? ¿Cómo? Como ya tienes novio y es Cristian Nodal, él te puede enseñar a chiflar. Ah, muy bien. Así que... ¡Christian! Él tiene toda la razón. Pero está en el camerino. Ahorita no tenemos tanto tiempo. Tengo que ensayar para que me enseñe. Pídeme otra cosa. ¿Sabes bailar ranchero? Sí. 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 A ver. Ay, sale. Vente, mana. ¿Y mi novio por qué no me ha enseñado a bailar ranchero cuando lo... Papá, papá, papá. ¿Esto lo oí bien? Eh, 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 eh. ¡Ah, mira! María José sabe más que tú, ven. ¡Claro! 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 ¡Claro que bonita! No, 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 no. Hasta quebradita sé, eh. A ver. Muy bien. A ver, quebradita. A ver. Te voy a tener que quebrar a ti, mana. ¡Québrame! ¡Ay, québrame! Bueno, tú me quiebras. Ay, hombre. Ok, ¿cómo te quiebro? Pues así como que así. Y luego vas a tener que hacer como... O sea, así y así. ¡Ah, yo también sé! Yo también sé. ¿Sabes eso y chapateo? Yo sí. O sea, como que así. Tengo miedo. ¡Ah, no, no, vamos a desmordar! ¿Tú vas a hacer zapateo? ¿Cómo es la cosa? ¡Ándale! Ah, bueno, ¿qué es eso? ¡Wow! No, vale, chica. Ok, eso no es gusto. ¡No puede ser! ¡Qué amigo! Por favor, vente conmigo. Ya acabó. Mira, como a ti te gustan las rancheras y todo, le voy a decir a Christian que se tome una foto contigo y él va a estar en los ensayos conmigo también. Ok. Se lo voy a pedir. Ok. Si te vienes a mi equipo, te lo prometo, ¿eh? Ahí está en el camerino. De veras. Pero te doy mi palabra. Ok, 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 ok. A ver. Acuérdate que lo que me pidas menos chiflar y quebradita ahorita. El equipo Mau y Ricky. Ok. Ya. Oye, yo te voy a decir algo, fuera de broma y todo, aunque no baile y no chifle como debería chiflar, te digo, me encantaría, pero por fan tuyo que soy, tenerte en el equipo de Mau y Ricky porque me voy a sentir súper cerquita a México, teniéndote ahí, eso a nosotros que amamos a México con todo nuestro corazón, siendo de Venezuela, te lo digo. Ok, ok. Ok, ya. Silencio. Ustedes son mis fans, a lo mejor me voy con ustedes, ¿eh? Sí, sí. No, pero yo también soy tu fan, número uno. Ok. Puedo ser la presidenta de tu club de fans, lo que tú quieras, de verdad. Aunque yo tampoco chiflo. Por ahora, por ahora, por ahora. Aunque yo tampoco chiflo por ahora también, ni hago la quebradita a la perfección como María José, pero soy tu fan y te prometo que te voy a cuidar muchísimo, que te vas a divertir, que vamos a bailar, que tú me vas a enseñar esos pasos y a chiflar y yo te voy a enseñar otras cosas de música que te van a encantar. Bueno, yo Jesús, quiero, o sea, darte las gracias por esa gran presentación que acabas de dar. Gracias. De verdad que tienes una personalidad increíble. Ay, no, bueno, aparte, galán, me fascina. Estoy segura, estoy segura que la gente ahorita en casa ya tienen así tu corazón y los de ellos y el de toda la familia, así los tienes en su mano. Así que te felicito. Y yo te invito a mi equipo, ojalá vengas para acá, pero estoy feliz de que ya estés adentro porque en cualquiera de los cuatro equipos vas a ser increíble y quiero volverte a ver en donde sea que escojas. Claro. Ah, y aparte, yo no sé cómo le hiciste para hacer el zapateo. Ah, pues ya. Ya tengo dos opciones. ¿Viste? Fíjate bien. Tú, Josa y Mauriki, Camilo o Belinda. Bueno, bueno, yo quiero decir algo, yo quiero decir algo porque yo no te he dicho nada todavía. Ok. Hermano, te digo, cantar fuerte y afinado como lo estás haciendo es muy complejo, pero meter todo el sentimiento que tú metes en los momentos en los que dejas que se aprete esa voz, eso requiere muchísimos años que yo no puedo creer, yo no puedo creer que en tan pocos años tú tengas eso tan controlado. Claro. Te felicito, la buena noticia es que sabemos que te vamos a seguir viendo en el programa. Claro. Con quien sea que te vayas, yo me derrito por tenerte en mi equipo y por disfrutar de tu voz. Claro. Pero la decisión es tuya. Yo te necesito en mi equipo. Ok. Ahora sí, es tu momento. Es tu momento. Dígalo. Me voy con... ¡Belinda! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Vente conmigo! ¡Qué emoción! ¡Ay, no, 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 no! ¡Mira, te hago quebradita! ¡Quebradita! ¡Ay, la espalda! ¡Qué emoción! Espérate con los tacones, Belinda, suéngalo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Felicidades! ¡Qué emoción! Jesús es lo máximo. La verdad, me hizo chiflar, que no pude chiflar. Me hizo bailar, que no pude bailar como él quería. Y yo pensé que se iba a ir con María José, porque María José empezó a bailar, a chiflar, haciendo todo. Y yo, no, ya, José, me gano. Pero gracias a... A mi novio se quedó conmigo. ¡Jesús! ¡Qué bárbaro! ¡Qué momento! ¡Señorón! ¡Eso! ¡Qué momento nos regalaste en el escenario! ¡Te veo muy feliz! ¡Te veo muy emocionado! ¿Por qué te fuiste con Belinda? ¿Qué hizo que te ganara su corazón? Porque su novio es Cristiano Dal, y probablemente él me es un autógrafo, y yo soy muy fan del regional mexicano, y por eso me voy con ella. ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Excelente! Oye, yo tengo una duda. Que no chiflas con la boca como lo hicieron todos, que tú chiflas desde el diafragma, ¿verdad? ¿Sí? ¿A ver cómo? ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Muy bien! ¡Felicidades a seguir disfrutando de esto! ¡Gracias! ¡Sí, está increíble! ¡Muy bien, Jesús! ¡Muy bien, Jesús! ¡Muy bien, Jesús! ¡Muy bien, Jesús! Gracias por ver el video.